Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Nintendo Switch ha vendido 7,63 millones de unidades Nintendo Switch ratifica su éxito con más de un millón de consolas vendidas al mes Y es que atentos han conseguido 27,48 millones de juegos vendidos hasta la fecha Nintendo termina de publicar su último informe financiero correspondiente al trimestre Que abarca los meses de julio, agosto y septiembre un documento que actualiza el listado de ventas de sus juegos más destacados Y sobre todo sus consolas donde Nintendo Switch y la familia 3DS pues encabezan el top Nintendo Switch ya ha vendido más de 7,63 millones de consolas Estamos hablando de un ritmo que está por encima del millón de unidades al mes Ya que este informe cerró el día 30 de septiembre del mismo Podemos concluir también que los jugadores de la consola han comprado una media de entre 3 y 4 juegos Pues la cifra de datos de videojuegos figura en 27,48 millones hasta el momento Con este ritmo Nintendo Switch se habrá situado por encima de los 13 millones de unidades Al término del presente ejercicio fiscal Todo ello sin tener en cuenta que durante la navidad esto puede elevarse muchísimo Y plantarse a finales de marzo de 2018 que es cuando termina con más de 14 millones de consolas vendidas Desde Nintendo esperaban vender 10 O sea que serían entre 3 y 4 millones de consolas más de lo que Nintendo tenía planeado en un principio Lo que son excelentes noticias para Nintendo Y bueno, Nintendo 3DS se acerca a los 69 millones de consolas vendidas Una auténtica locura para una consola con casi 7 años de antigüedad Y que sigue vendiendo a un buen ritmo, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí Opinad como siempre Dejar vuestro like Y nos vemos en la siguiente Seguidnos en el grupo de Telegram aquí en la descripción Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!